El escrutinio viene lento y creo que hay que respetar ese tiempo. Desde el sector de campaña de Havkin aseguran que hay una tendencia irreversible en cuanto al triunfo por un 5% de esta interna. Bueno, no es lo que nos da a nosotros nuestras mesas testigos, hay una gran paridad y me parece que es bueno tener la prudencia de esperarlo, pero sí creo que el Frente Progresista está arriba del 35-36% de los votos. Estamos muy contentos con eso. ¿Cuál es el resultado preliminar hasta ahora con el 50% de las mesas testigos? Un empate técnico prácticamente, por eso digo que debemos ser muy prudentes, esperar porque el 50% ya son mesas testigos, eso es muestra. Si en la muestra no respetamos que hay un empate técnico, creo que estaríamos definiendo incorrectamente el resultado. Vamos a esperar, pero sí agradecer a todos los rosarinos, las rosarinas, que nos han dado este empuje al Frente Progresista, y decir que estamos muy contentos de este resultado. Y por supuesto, en mi caso, agradecer al Departamento Rosario este aval que me han dado para ser ahora sí la candidata senadora del Departamento. ¿A qué atribuyó este resultado? Hablaba usted de que el 35% de los rosarinos eligió el Frente Progresista Cívico y Social. Bueno, creo que es una evaluación de nuestra gestión, también por supuesto de los candidatos y candidatas. Pablo Schapkin y Verónica Eriza son dos excelentes candidatos. Así que creo que también eso, a una idea de los rosarinos, de las rosarinas que quieren que el Frente Progresista siga gobernando, y ese es el mensaje que nos dan. Así que a esperar un poquitito, vamos a tener cuando tengamos el 100% de las mesas escrutadas, vamos a por supuesto transmitir el resultado como lo hemos hecho siempre. ¿Cuánto tiempo será el resultado de la provincia? Teniendo en cuenta que individualmente Antonio Bonfatti sería el candidato gobernador más votado, pero no superaría la suma del Partido Justicialista. Bueno, esto nos pasó antes, no es la primera vez que nos pasan, las internas generan una mayor cantidad de votos. Para nosotros es muy importante que Antonio Bonfatti es el candidato más votado y obviamente comienza otra etapa para ir a las elecciones ya generales y a trabajar terminadas las primarias obligatorias para el resultado final. ¿Por cómo se viene dando todo? ¿En cuánto tiempo calcula que van a tener ya la definición? Bueno, es muy lento. La verdad que tenemos el 90% de las mesas testigo de gobernador, el 80% aproximadamente de diputados, el 70% de senador y vamos por el 50% de intendentes. Es lento, pero creo que es válido esperar porque en un resultado tan importante del Frente Progresista hay que tener la totalidad de las mesas testigo porque es muy parejo el resultado. Estoy muy orgullosa de eso, la verdad que estoy muy orgullosa de eso. Es muy parejo el resultado, hay que esperar. Está con Verónica Grisar allí en la trastienda, tras Bambalina. ¿Cómo lo está viviendo la candidata? Bueno, también con la expectativa del resultado. Las mesas testigo es una muestra cuando está tan parejo. Por supuesto que todos estamos con la expectativa, pero creo que hay que ser prudentes. Hay que saber que el resultado que obtuvimos lo tenemos que cuidar y por supuesto construir para el 16 de junio. ¿Que una plataforma por debajo de lo que esperaban, teniendo en cuenta de que ustedes hablan de empate técnico, Hawking, de un triunfo, ¿les está siendo más difícil de lo que esperaban? No, no, la verdad que el resultado es muy bueno para el Frente Progresista. Siempre los dijimos, teníamos dos excelentes candidatos. Este empate de las mesas testigos nos obliga a ser prudentes porque creo que habla de una dificultad en una diferencia muy cortita. Entonces, vamos a esperar el 100% de las mesas y vamos a informar, como lo hemos hecho siempre.